Te voy a dejar Las mentiras te cierro con llaves Las puertas de mi alma Te voy a dejar Se esfumó la niebla y abriendo los ojos Pude ver quién eras Te voy a dejar No quiero volver a caer en un pozo Por seguirte a ciegas Aquella mujer que te amó, que era fiel Y que tú, pobre idiota, cambiaste por otra La dócil esclava, sumisa y callada Rompió sus cadenas Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua que era Se ha vuelto una fiera Que quiere escapar Te voy a dejar Te voy a dejar De tu laberinto encontré la salida hacia mi libertad Te voy a dejar Y si algún día me cruzo contigo Seguiré de largo Te voy a dejar Te voy a dejar No tienes altura para avasallarme Con otro fracaso Aquella mujer que te amó, que era fiel Y que tú, pobre idiota, cambiaste por otra La dócil esclava, sumisa y callada Rompió sus cadenas Rompió sus cadenas Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua que era Se ha vuelto una fiera Que quiere escapar Te voy a dejar Te voy a dejar De tu laberinto encontré la salida hacia mi libertad Te voy a dejar Te voy a dejar La ingenua que era Se ha vuelto una fiera Que quiere escapar De tu laberinto encontré la salida hacia mi libertad